Música Chicos, acá estamos entregando algunos mapas del Centro Interactivo de los Conocimientos, ¿ya? Y están en la forma de este pasaporte, así que, si quieren pueden tomar uno y pueden llevarse un recuerdo, porque estamos timbrando en los diferentes edificios. Si es que les invito a que elijan alguno de los timbres y lo pongan acá. Y la idea también es que en el mapa pueden interactuar como ustedes quieran y de repente pueden anotar alguna idea que tuvieron en las diferentes actividades que hacemos acá en el museo. Ese va a ser un lindo recuerdo de su visita acá al museo. Música